Pues estamos buscando a la familia de este peludito que lo encontraron pues a continuación el 11 de octubre en la ciudad de La Paz aproximadamente a las 21 y 30 en la avenida Landaeta, esquina Guarnes nos menciona que esta perrita estaba sola, desesperada, de no encontrar por supuesto a su dueño la persona que lo encontró nos menciona que empezó a preguntar tienda por tienda incluso a personas que iban pasando y nadie sabía de quién era y pasó esta fotografía que usted observa diferentes grupos de whatsapp compartido en las redes sociales pero pide que por favor puedan reconocer a esta mascotita el número de contacto es el 771-07968